Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Reaccionando. El día de hoy vamos a estar reaccionando a esas conversaciones de WhatsApp que nos encantan porque traen los mejores memes. Antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en todas las redes sociales que las tenéis por este lado. Y como hasta Luki está ya preparado para ver el vídeo que solo le faltan las palomitas, empezamos en 3, 2, 1... Escucho de un lado, el doctor. Vamos a ver, dicen yo 50. A ver... Ya desoveciendo a los doctores. Cuando vas con las cariñosas y descubres que tu hermana trabaja ahí. ¡No! Se fueron como los grandes. Noticia, orgía de ancianos de 17 muertos. ¿Qué dices? ¿Estás diciendo que esta noticia es real? O sea, ya no me sorprende nada, pero no sé, en verdad un poco sí. El profesor viendo mi presentación sobre los derechos de las mujeres, pero es solo un documento vacío. ¡No! ¡Te van a suspender! Me dijo que a Alex le medía 22 centímetros. Está feo. Yo solo quiero un chico que de verdad me valore. Yo te valoro. Sí, pero tú eres feo. Entonces no estás buscando solo que te valore. No nos mientas. Está feo mentir. Las cosas claras y el chocolate espeso. No sé qué necesidad de mentir. Di la verdad. Si con la verdad se llegan muchísimo más lejos. Yo juego Warzone para desestresarme. El maldito juego del diablo. Sí. Encima hay mucho campero. ¿Qué? ¡Ay! ¡No! F8 Kid. La ha tenido muy joven, ¿no? ¡No! ¡No! Mi amiga la que está allá me dijo que le parece ser hermoso. Su amiga viniendo para acá desde la otra punta del bar. Si parece que vino un Tiranusaurus Rex. Da miedo. ¿De qué peli es esto? No sé qué peli es, pero podría ser... Ya estoy en directo. El directo. El parque. Se ve fatal. Fatal. Hay que ponerle mejores gráficos a eso. Y que no sé cómo ves. No se ve un pimiento. Cuando la chica gótica está en squirt en la cara. Pero todo lo que come y bebe es doritos picantes y monster... No, es ácido. Todo mal. Cuando te topas con las cariñosas después de un largo y duro día de chamba. A ver. Para él es cansado, soldado. Mejor voy. ¡Eh! ¡Eh! ¡Están dando el lote! ¿Con quién me grabó, gente? Mi bro y yo viendo si el campero con snipers ya se fue. No, seguramente no. Yo también pasaría miedo. A veces en el Fortnite me pasa. Menos mal que se le ve como una lucecita. ¿Qué? Y ya te van delatando. Tu compa te da un beso. ¿Eh? ¿Qué te pasó, Odilo? Eras alguien en quien podía confiar. No quería el beso. Mi amigo, ya estás tomado. ¡Ay, Luisillo, el borrachillo! ¿Qué te puede ganar una partida tras cuatro horas de jugar? Impresionante, macho. ¿Cómo juego, eh? ¿Cómo juego, macho? Me c***o en mis muertos como juego a este juego. Una partida. La p***o manta al campero que mató a mi compa. Y de una me grita, hazle mote, hazle mote. A ver. ¡Eh! Cuando tu amigo el feo compra auto y ahora sale con muchas chicas. Raro, amigo. Raro, amigo. Raro. Si no ligas y de repente te compras coche y ligas... Sospechoso. Yo, llevamos nueve derrotas seguidas. Esta la jugamos en serio. Sí. Ahí. Sí, sí, puñito. Después de ir con las cariñosas, mi amigo y yo. ¡Que se vayan! Esta cosa... Tiene boca. ¿Eh? ¡Hala, igual, sale, hija, la cosa! ¡Hala, hija, se nos come! Sí, como esto. Cuando te dice que no tiene mucha experiencia, pero se mete una house negra y te hace el chupamatracas 3.000 turbo pro. ¡Oye! Está taladrando el suelo. La gorda del salón dice que utiliza la talla L. Yo, elefante. El director, antes de expulsarme. Todo mal. El director con pinchado. Las imágenes son muy buenas. Mi amigo, cuando le digo que no puedo ir a tomar una birra un miércoles porque el día siguiente el aburro temprano. Nunca estuvo para arriba, pa. Porque te puede caer. La vuelta... Mira que esto da mucha vuelta. Ya va a ser... Seguramente ahora no necesitas de nadie, ¿eh? Seguramente ahora no necesitas de nadie. Pero va a haber algún momento que vas a necesitar de alguien. Está feo. Y vamos a ver qué pasa. Abrazo grande. Está feo tu amigo el más ofendido. Te pido un hermanito a papá Noel. Papá Noel embaraza a la mamá del niño. El niño. ¡Eh! ¡Mal! Muy mal. Es donde el misterio está. Cuando el boli te encuentra en su bufo. Ya lo que es difícil para pusiste. Está escondido. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué difícil para pusiste! ¡Qué miedo! Fácil. Yo a mis abuelos. Aprobe el parcial. Mi abuelo. Fantástico. Felicitaciones. Justificado lo que gasta tu abuelo en velas. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Un capo el abuelo. ¿Alguien más cuando tenía examen le ponían velitas? Tengo que reconocer que a mí mi madre sí que me ponía velitas a veces. Estoy a punto de cagarme en pena o Halloween. Un niño vestido de esquivir, Tyler. No lo hagas. Yo voy a acusar. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo no lo puedes imaginar? Está feo. Yo he tratado de mantenerme racismo intacto después de ver a la morena más hermosa y voluptuosa de mi vida. ¡Eh! Pues si te gusta, te gusta. ¿Qué problema hay? ¿Qué tiene en la cabeza? Yo, ¿por qué te molestas? Solo es una broma. La broma. Tiene un número del 1 al 10. ¿Cuál elegís? El 7. ¿Te ganaste esto? ¿O te lo hiciste o no? Sí, amigo. Ey, muchas gracias. Muy bien con el mate. Buenísimo, chao. Yo cuando apenas empezó la partida y ya bajaron a mi copa. No ha pasado ni un minuto, güey. O sea, mames, espérate. O sea. Podría ser yo. Con todo respeto, carnalito. Chingas a tu madre, güey. ¡Ay! ¡Qué mono! ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué mierda acabo de ver? Me acabo de quedar exactamente igual que Neutrol. No entiendo que acabo de ver, pero el hipopótamo era muy cookie. Mi prima. Tengo la casa sola. Mi novia. Ven a mi casa. ¡Eh! ¿A dónde la novia? ¿Qué te vas a pensar? Por Dios. ¡Por Dios! Mi corazoncito se rompe. Cuando ves a tu compa conectado y no te aviso. Mira, no hay nada peor en un hombre que un traidor. No hay peor rata. La lealtad es lo más importante, tío. No fallar a los tuyos. Cuando dice que le gustan los blanquitos y yo parezco humo de camión. ¡No! Está atroste. Pobrecito. Todo mal. Yo. ¿Por qué los hombres viviremos menos? Mi compa. Ni idea. Pero tengo una idea para el fin de semana. ¿Vienes? La idea. ¡Eh! Hacerse pasar por cocodrilo. Vaya planazo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, Neutrol. Trayéndonos las mejores conversaciones de WhatsApp con los mejores memes. A mí me encantan. Yo me voy encantada. ¿Os ha gustado? Dejadlo en los comentarios. Dadle a like. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Muah!